Vamos a ganar, toda la banda presente que suene Kevin Loyola, Mr. Choque Gira USA Vamos a bailar, dice, que suene La vera pinche box va de Puebla, papá Kevin Loyola, Mr. Choque Vamos a bailar, suene, suene, venga Dice, cabroso, la verdadosa yorce cuata ya presente Sale, 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 vamos a bailar, vamos a gozar Viene a la mano, todo, va, we, va, we Barrio sonidero, barrio sonidero Por angelitos, we, va, we, va, we Cuando se acompaña la patata ya presente con la bomba Bomba, 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 bomba Y maracan, bomba, bomba Venga, vamos a bailar, venga, tanquete Que suene, vamos, vamos, vamos Vamos bailando, gozones Come, vamos, 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 vamos Oh, pero a la hora de abra has Sabe, 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 juega, motivate, 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 juega Juega, chica, 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 chica Juega, fosa, tío, 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 rula, reza, tomeando el rey ¡Bombo, bombo, bombo y maracas! ¡Sí, sí, sí! ¡Suéltala, compañeros! ¡Suéltala, compañeros! Suena de que suena de la bomba Bomba, 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 bomba Que suena Vamos a ver que dice la cumbia Sabe, 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 sabe Juego de todos los canciones Juega, juega, juega Ahora Toda la pesta chiquita, la frantera Juega, juega Bombo, bombo, bombo y maracas Bombo, 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 bombo El tambor Todos los canquitos, muepa Todos los canquitos, muepa Bombo, 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 bombo La bata desde su casa Bombo, 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 bombo La bata siempre Siempre, siempre, siempre La bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Venga, te saludo Para Cheli que la quiero mucho O te pide que te quiero Venga, B, S, M Sabe, sabe Venga, no la mata Que la quiere mucho La quiere la ama De toda la amator Sabroso Todos los estilos Venga Todos los chapitas Samurai Sabor Party Venga, para el gato Para la linda Para el grito Para mi amigo Para el mambo Sabe, sabe Sabe, sabe Que con paposa chica La chica Bombo, bombo El chico El chico Superlucky A Toda la banda El palo Se pone la tabica Bombo, bombo El famoso Shrek Bombo, bombo El señor De los dulces Bombo, bombo El mar El chico Bombo, bombo El chico Ya llegó El paposo Venga Superchario Sota la copa Sombra Dulce El chobi El chobi El choco 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 Si puede ser Que suene Que suene Que suene Vamos allá El paposo Pijuan Todos los Venga Aquel lindo Venga 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 De los dulces Venga Bombo, bombo El mar Bombo, bombo Bombo El amor Ya se van La bobia Maracan Bombo, bombo Bombo El amor Ya se van Chom, bombo Bombo Marajeritos Fue Para que cola Peña El amor Bombo, bombo Bombo Maracan Bombo Bombo El amor Todos los Esquivos Todos los Chicos Abra Todos Buscamos Sibones Mister